Una red interinstitucional de formación a la que pertenecen los colegios, Colegio Perpetuo Socorro, Colegio Santo Domingo Sabio, Escuela Normal Superior de Caldas, Fe y Alegría La Paz, Instituto Pablo VI, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, La Sultana, Leonardo da Vinci, Liceo Isabela Católica, Liceo León de Grey. Estas 10 instituciones participan en la red interinstitucional y le damos la bienvenida hoy a los docentes que están participando en la sesión, que son los docentes de grado quinto. Vamos a tener una agenda que está compuesta por cinco momentos. El primer momento es el momento de exploración, reflexionemos sobre una tarea matemática. En este caso y para esta sesión vamos a tener unidos los momentos de estructuración y práctica, la estructuración matemática, la tarea matemática escolar en el aprendizaje de la medida y en la práctica vamos a tener, mejoremos nuestra tarea inicial. Vamos a tener una transferencia en la que se va a trabajar la herramienta Google Forms y por último el cierre, el cierre que acostumbramos, que son las apreciaciones finales y los comentarios y recomendaciones también por parte de ustedes. El propósito de la sesión, vamos a leerlo, es fortalecer la planeación de tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y el seguimiento al aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Este es el propósito que va a tener la sesión de hoy, entonces espero que logremos caminar hacia él a través de las diferentes actividades que les tenemos propuestas. Vamos a iniciar entonces, profes, con un momento de exploración. Este momento se llama reflexionemos sobre una tarea matemática. Para esto, vamos a leer esta tarea matemática, esta tarea es la siguiente, se las voy a leer. Por favor, observemos las imágenes y vamos haciendo también la lectura silenciosa en cada uno de nosotros. Dice, se horneó una torta con un molde, se horneó una torta en un molde donde caben 24 porciones, distribuidas como indica el dibujo. Para empacar la torta se requiere usar una caja de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas servirá para empacar la torta sin que sobre espacio? Entonces, vamos a tener muy clara esta tarea porque ahora vamos a hacer un trabajo en salas. ¿Qué es el trabajo en salas? Les voy a dar las instrucciones. Primero, los participantes serán organizados en cuatro equipos de trabajo y asignados a una subsala dentro de la sesión de Zoom. Esta asignación pues será automática. Cada equipo estará acompañado por un tutor que moderará el trabajo, que los acompañará en el trabajo. Vamos a tener, cada sala tendrá un tutor para que los oriente en lo que hay que hacer. Y tercero, un integrante del equipo será elegido o será voluntariamente el relator para compartir las conclusiones en plenario. La asignación a los grupos de trabajo se va a hacer de manera automática. Vamos a tener cuatro salas. La primera sala va a trabajar aprendizajes y métodos. La segunda sala, formulación y requisitos. La tercera, procedimientos y estrategias. Y la cuarta, errores y ayudas. Recordemos que va a haber un tutor apoyándolos en las salas para que de pronto no se preocupen en lo que hay que hacer, sino que ya dentro de cada sala, el tutor asignado les va a explicar en qué consiste ese trabajo, esta actividad. El trabajo en salas va a durar 12 minutos. Después de pasados estos 12 minutos, o sea, nos vamos, cuando nos mandan a las salas, nos envían a las salas, empiezan a contar los 12 minutos. Pasados estos 12 minutos, automáticamente vamos a regresar a la sala general de Zoom, donde en esa sala general vamos a hacer una socialización en plenario. Entonces, quiero preguntarles, profe, si alguno es tan amable y me confirma si son claras las instrucciones, para que ya le pidamos a nuestro compañero Juan que nos envíe a las salas de trabajo. ¿Algún docente que me quiera confirmar? Sí, muy claras las instrucciones. Listo, muchísimas gracias, profe. Entonces, Juan, envíanos a las salas para hacer el trabajo por grupos, por favor. Ok, Aleja, entonces en este momento todos los participantes van a quedar distribuidos en cuatro salas automáticamente. Ahí van a estar 12 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, como tímidos para elegir el relator, pero muy participativos. Sí, sí. Ah, bueno, qué rico, me alegra mucho. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación para hacer la socialización. Recordemos entonces, profe, si en los grupos eligió un relator, pues muy bien, esa persona va a representar el grupo. Pero si no hubo relator, como en el grupo en el que yo estaba, cualquiera de los integrantes puede tomar la palabra o se podrían complementar en sus aportes. La idea es que todos hayan tomado apuntos para que lo puedan hacer acá fácilmente. Entonces, primer grupo, el grupo que trabajó aprendizajes y desempeños. ¿Quién es el relator de ese grupo o quién quiere comentarnos sus conclusiones? Y Aleja, le damos la palabra entonces a un Fernando. Buenos días. Buenos días, Aleja. ¿Cómo le va? Muy bien, profe. Bien, gracias a Dios. Muy bien, bienvenido. Buenos días. Pues para, primero, saber qué aprendizajes deberíamos tener. Creo que, pues, o consideramos que las medidas de longitud, en este caso los submúltiplos del metro, porque son medidas pequeñas. Estaba hablando de decímetros. También, de pronto, pensamos que área y superficie, que era un saber previo que teníamos que tener para poder llegar allá a la respuesta. Escogimos, entonces, en ese sentido. Sí. Yo la busco acá. Entonces, la tarea era, dice, se horneó una torta en un molde donde caben 24 porciones, distribuidas como indica el dibujo. Para empacar la torta, Andrés quiere usar una caja de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas le sirve para empacar la torta? Sin que le sobre espacio. Escogimos la aprendizaje de uno que decía, establecer la diferencia entre la capacidad y el volumen de objetos en contextos de resolución de problemas que involucran procedimientos de medición. Porque nosotros ahí no tomamos medidas ni nada, ni hallamos el volumen. Simplemente establecimos qué capacidad tenía cada uno de los recipientes y el volumen que tenía. Y también, entonces, el desempeño 3, tener en cuenta la forma y medida de objetos para calcular la cantidad que puede contener un recipiente y superar errores asociados a relacionar el volumen de un objeto con su aspecto o con su posición. En este caso era la cajita de color morada, bueno, porque pues tenía, a ver, era 4, a 4 por 3, por 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en cada nivel, pues, irían 12 porciones de torta. Porque el molde tenía un decímetro de alto y este tenía 2. Quiere decir que la mitad cae en la primera base y la segunda, entonces, uno encima del otro. 12 y 2. Excelente, profe. Analizamos. Muy bien, profe Fernando, muchísimas gracias. Está muy adelantado el grupo porque casi que hicieron todo el ejercicio, ¿cierto? Perdón, nos solucionaron también la tarea, pero está muy bien. Seleccionaron el aprendizaje, seleccionaron también el desempeño. Recordemos que ellos tenían, ellos nos están definiendo aprendizajes y desempeños para esta tarea que estamos proponiendo. Vamos entonces al grupo 2, agradezco al profe Fernando, invito al grupo 2, que es el grupo que estaba conmigo, para presentar formulación y requisitos. ¿Cómo estaba planteada la formulación y qué requisitos debe tener el estudiante para poder resolver la tarea? ¿Quién quiere socializar el grupo 2, por favor? Bueno, yo le comparto. Muchas gracias. Se hizo el análisis y entonces llegamos a la conclusión de que la tarea está de fácil comprensión para el estudiante, porque además el dibujo le muestra la refractaria, las dimensiones de la refractaria o del molde donde se ha hecho la torta. Y los requisitos que el estudiante debe tener para poder desarrollar esta tarea es tener conceptos claros sobre volumen, que el volumen tiene tres dimensiones, largo, ancho y alto. Perfecto. Profe, me recuerda su nombre, por favor. Marta Lucía Franco. Perfecto. Profe Marta, le agradezco mucho por su participación y representación del grupo 2. Vamos entonces a pasar a la socialización del equipo de trabajo grupo 3. ¿Qué tenía? ¿Procedimientos o estrategias? ¿Quién nos quiere socializar entonces las conclusiones del grupo 3? ¿Nelson? Lo tenía apagado. Bueno. Ya es usted. Listo. Nosotros pues hablamos acerca del tema y lo primero que pensamos es que los alumnos primeramente se dejan guiar por el aspecto espacial. De pronto ellos no infieren muy bien acerca del problema ni están, digamos, de pronto muy capacitados para resolver algún tipo de algoritmos. Entonces, inicialmente, seguramente ellos se van a inclinar por decir que es la caja número uno por el aspecto espacial que es más parecido al de la refractaria grande. Pero en realidad sabemos que es el segundo, la refractaria color violeta que tiene unas dimensiones de 4 por 3. Sí, 4 por 3 y por 2 quedarían los 24 completos. Entonces, el procedimiento sería inicialmente eso, pasarse por el aspecto espacial. Bueno, perfecto, entonces, muy bien. El grupo 3, entonces, opina o nos aporta que el procedimiento que los niños asumirían como el principal es tener en cuenta las condiciones físicas, ¿cierto? Como las dimensiones de las cajas y la de la torta, ¿cierto? Según la imagen, pasarse en ese aspecto, en la parte espacial, en el aspecto de las figuras. ¿Cómo? Listo. Bueno, ¿sí? Está como entrecortada la comunicación. Pero bueno, sí, basarse en el aspecto de las figuras, o sea, en esa visión pues como espacial, ¿cierto? El grupo 2 nos decía entonces que es importante tener en cuenta las tres dimensiones, perdón, el largo, ancho y alto para poder contemplar el volumen como pre-saber. Y planteaban también que estaba bien propuesto el ejercicio. Muy bien, vamos a pasar entonces al grupo 4. El grupo 4 nos va a hablar de errores y ayudas. ¿Qué errores, qué posibles errores podrían cometer los estudiantes al resolver este problema? ¿Y qué ayudas podríamos brindarle nosotros como docentes para superar estos errores? Entonces, el grupo 4, Luis, ¿quién de pronto va a representar ese equipo? Yo lo voy a hacer. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, dentro de los errores, pues estaban asociados como a lo que dijo el grupo anterior. Y es que asocian pues como el tamaño. Entonces, uno de los errores es que pueden tomar la caja más grande porque ven la torta de ese tamaño. Y otro es que asocian también pues la forma de la torta con la forma de las cajas. Es decir, si es rectangular, entonces, pues podrían asociar rectángulo con rectángulo sin pensar pues como en el volumen o en la capacidad. Entonces, ¿qué ayudas podríamos presentar al estudiante? Pues de pronto preguntarle cuál es la capacidad de cada caja o cuál es el volumen de cada caja, que ellos tengan claro el concepto de volumen y explicar que la capacidad de la torta también se puede asociar con la de las cajas si también lo hiciéramos por fracciones. Entonces, esas fueron pues como las conclusiones a las que llegamos. Excelente, qué buen aporte el grupo 4. Muy bien todos los grupos, muy bien por las participaciones de los docentes, gracias por representar los equipos. Excelente trabajo hicieron y está muy acorde con lo que vamos a presentar más adelante. Acá hicimos entonces la exploración de una tarea simple, una tarea que como la podemos encontrar en cualquier medio, en internet, en un texto, podemos encontrar tareas de este tipo. Vamos entonces a pasar ahora a un momento, a un segundo o tercer momento que es estructuración y práctica. Recuerden que van a estar unidos. En este momento vamos a abordar tres aspectos importantes. En estos tres aspectos en el intermedio vamos a tener unas participaciones de parte de ustedes que van a ser parte de esta práctica. Entonces, para que estén atentos profes, estén atentos de lo que se trabaja en cada aspecto y que la participación que hagamos sea muy productiva. Entonces, el primer aspecto de esta etapa de estructuración va a ser el aprendizaje de la medida en primaria. Vamos a tener acá entonces, inicialmente, vamos a tener lo que nos plantean las mallas de aprendizaje. Recordemos que las mallas de aprendizaje son un documento orientador del Ministerio de Educación Nacional para saber o para saber qué deben aprender los estudiantes en cada grado escolar. Y desde las mallas nos plantean los tres pensamientos, los tres grupos de pensamientos, el aleatorio, el numérico y el métrico, que es el que tenemos acá resaltado. Entonces, leamos o tengamos en cuenta qué dicen entonces las mallas de aprendizaje para lo que se espera que los estudiantes de quinto aprendan en ese año escolar. Entonces, nos dicen, realicen procesos, se espera que los estudiantes de grado quinto realicen procesos de medición y estimación de superficies y volúmenes y justifican relaciones entre hechos. Elijan las unidades de medida y los instrumentos apropiados según la situación. Amplíen sus conocimientos sobre relaciones entre variaciones de perímetro y área de una figura, de forma que puedan explicarlas y justificarlas. Generalmente, nosotros cuando leemos este tipo de documentos, nosotros los docentes, cuando leemos este tipo de documentos, tendemos a rescatar o a fijarnos mucho en aquellas palabras que atienden a contenidos, a lo que nosotros llamaríamos como contenidos o ejes temáticos, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, son las palabras medición, superficies, volúmenes, unidades de medida, instrumentos, perímetro y área. Y entonces uno dice, ah, listo, entonces en quinto voy a enseñar esto. Voy a enseñar superficies, volúmenes, medición, instrumentos, esto, perímetro y área. Y centramos de pronto nuestra planeación en esto que son los contenidos. Pero lo que pasa es que estos contenidos, claro que sí son muy importantes. Pero lo que le da ese grado de progresión al aprendizaje no son solamente los contenidos, sino que son las acciones que los estudiantes deben realizar, las acciones en las que nosotros ponemos a los estudiantes para el aprendizaje. ¿Y cuáles serían esas acciones? Por ejemplo, profes, estimación, acá nos hablan de justificar relaciones, es decir, ya no solamente hablar de superficie y volumen por aparte, sino de poder justificar una relación. ¿Cómo planteo yo al estudiante una acción en que justifique relaciones entre superficies y volumen? También nos habla de relaciones entre variaciones. ¿Cómo planteo yo al estudiante acciones para hacer esta, para comprender esto, para que él trabaje relaciones entre variaciones? Y nos habla también de explicar y justificar. Entonces, miren, que adicional o acompañando esos contenidos que identificamos claramente en lo que nos proponen las mallas o los DBAs o cualquier referente de calidad, debemos también considerar siempre las acciones que acompañan esos contenidos, porque esas son las que le van a dar el grado de progresión al aprendizaje y las habilidades de pensamiento al estudiante. No es lo mismo que el estudiante interprete o conozco o reconozco el volumen de una figura a que lo explique y lo justifique, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos propone entonces la malla de aprendizaje de grado quinto sobre el pensamiento métrico. Pero entonces, listo, entonces ya vemos que hay unas acciones que hay que ejecutar con los estudiantes. Ya no son solamente los contenidos los que debo enseñarles, ¿cierto? Ya no es suficiente con los contenidos porque se queda en un conocimiento declarativo y no permite desarrollar unas habilidades en ellos que les sean útiles en otros contextos. Entonces, para esto, tengo esos contenidos, tengo unas acciones que son las que acompañan o dan el grado de profundidad de esos contenidos, el grado de comprensión a los estudiantes, los que les permiten desarrollar unas habilidades de pensamiento. Y para esto, entonces, debo saber como docente, cómo es que el estudiante aprende ese pensamiento métrico. Y para saber cómo el estudiante aprende ese pensamiento métrico, les vamos a presentar entonces acá algunos elementos, los fundamentales, los básicos, ¿cierto? No todo lo, la complejidad, pero sí algunos elementos fundamentales y básicos que pueden servir para tener unas claridades en el recorrido del estudiante, en su aprendizaje, en ese pensamiento métrico. Entonces, todos, 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 las personas, seres humanos, para poder entender lo que es el pensamiento métrico, debemos desarrollar algo que se llama sentido de la medida. No son solamente los estudiantes, somos todos los seres humanos. Ese sentido de la medida consiste en el reconocimiento de cualidades medibles y en la comprensión del proceso de medir. Vamos a manejar entonces como dos ejes de progresión, dos ejes de aprendizaje. El reconocimiento de las cualidades medibles, entonces, atiende a los objetos. ¿Qué se puede medir? Entonces, los objetos tienen diferentes atributos, como el color y la forma. Algunos atributos son medibles, otros no. ¿Cuáles son algunos de esos medibles, por ejemplo? La longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, el peso, la masa, el tiempo. Estos son las principales magnitudes, entonces, que se trabajan durante la primaria. Y después, o a la par que hacemos esa comprensión, o que hay una comprensión de qué se puede medir, a la par se puede ir desarrollando el proceso de medir. Para el proceso de medir, entonces, hay que identificar unidades de medida para comparar la cantidad a medir. La medición en sí es un proceso de comparación. Entonces, para esto, vamos a tener unas medidas arbitrarias y unas medidas estandarizadas. Las medidas arbitrarias y unas medidas estandarizadas. Las arbitrarias, pues, son aquellas que no son iguales para todos, ¿cierto? Como medir con el palmo, con el pie, con cualquier objeto que nos sirva como unidad de medida, como referencia, que lo podamos reiterar para identificar cuántas veces cabe en otra magnitud, ¿cierto? Bueno, alguna magnitud que queramos medir. Y medidas estandarizadas, que son las, en este caso, en el caso nuestro, las del sistema métrico decimal. En el caso de longitudes, el metro, decímetro, centímetro, bueno. Estas que ya están estandarizadas, es decir, que nos representan lo mismo acá, o en un lugar distante, en el espacio, o en el tiempo, ¿sí? Que si yo digo un metro, esto mide un metro, pues, va a ser el mismo metro en dos años, o va a ser el mismo metro si están en Estados Unidos. Entonces, son medidas estandarizadas que nos permiten manejar como un mismo idioma. Acá, entonces, es fundamental, aquí es donde entramos, entonces, o profundizamos un poco más en el aprendizaje de los estudiantes y de nosotros también, o sea, de todos los seres humanos, en este proceso de la medida. Tenemos, entonces, tres estrategias. Aprender, es muy importante aprender estrategias. ¿Cuáles estrategias? La estrategia de medición directa, la medición indirecta y la estimación. No es necesariamente que se den en este orden, sino que son tres estrategias, tres estrategias que debemos tener en cuenta. Medición directa, medición indirecta y estimación. ¿Qué es la medición directa? Reiterar la unidad de medida hasta completar la cantidad de magnitud, lo que les decía yo ahora. Reiterar, por ejemplo, los pasos. ¿Cuántos pasos me caben en esta habitación? Para ir de la puerta a la ventana, supongamos. ¿Cuántos pasos? O, ¿cuántos clips puedo repetir para medir un cuaderno? ¿Con cuántos clipsitos? ¿O cuántos lápices? ¿Cuántas veces tengo que reiterar el lápiz para medir una pared, la altura de una pared? Acá tenemos un ejemplo, entonces, con superficie. ¿Qué pasa con esta superficie? Estamos reiterando nuestra unidad, que es una unidad cuadrada, y la estamos repitiendo, ¿cierto? Reiterándola para cubrir una superficie y saber cuántas unidades de estas cuadradas son suficientes o se necesitan para cubrir esa superficie. En este caso, serán 12, 12 unidades cuadradas, en el ejemplo. Miremos, entonces, que estamos midiendo en la medición directa, si mido superficie, lo hago con una unidad de la misma magnitud, o sea, también una unidad de superficie, es decir, una unidad cuadrada, en este caso, un papel, ¿cierto? Podría ser un papel más pequeño que lo que voy a medir, para poderlo reiterar. Entonces, también, esas unidades, pues, no siempre tienen que ser de la misma forma, pueden tener diferentes formas, ¿cierto? Que esto va a permitir al estudiante también, asociar un poco lo que es el concepto de fracción, en este manejo de la medida, la fracción como medida. Esa es una de las, de los enfoques de la fracción para la comprensión de este campo, pues, numérico. Medición indirecta. Entonces, otra estrategia es la medición indirecta. Estas tres estrategias se pueden ir dando de relacionada, ¿cierto? Después de que vemos medición directa, ya podemos, de pronto, ir comprendiendo la medición indirecta. ¿En qué consiste? Medir cantidades a partir de otra magnitud y aplicar una fórmula. Que nos decían ahora en el ejercicio, en la tarea, ah, es que sepa calcular el volumen, porque ya tiene el largo, el ancho y el alto. Entonces, ese es un ejemplo también que tenemos acá de superficie. Ya no vamos a sobreponer las figuras, sino que lo que vamos a hacer es determinar, ah, bueno, ¿cuántas le caben a lo largo? ¿Cuántas unidades caben a lo largo? A cuatro. ¿Y cuántas caben a lo ancho? Caben tres. Ah, bueno, entonces vamos a aplicar una fórmula. Miremos que acá no hay medición como tal, no está la acción de medir, hay una acción, es de calcular, ¿cierto? Debo utilizar procedimientos matemáticos para calcular. Y miren que acá, por ejemplo, lo que usamos es la longitud del largo y la longitud del ancho para calcular la otra magnitud, que sería la superficie. Utilizamos longitud para calcular superficie. Esta es la medición indirecta. Acá tenemos otro ejemplo también para el área de un triángulo, que también pues hay una fórmula que es base por altura sobre 2, ¿cierto? Y por último, o pues, una tercera estrategia, es la estrategia de estimación. Esta estrategia de estimación, como les decía ahora, no se da al final, se da también a la par. Es decir, desde el inicio de que yo pongo al niño a hacer medición directa, también lo puedo, también lo podemos, le podemos decir, le podemos empezar a proponer ejercicios de estimación. Si yo voy a decirle que reitere sus pasos o que repita sus pasos para medir una distancia, pues antes de hacerlo, puedes decirle, bueno, ¿cuántos pasos crees que habrán o cuántos piecitos tuyos crees que habrán en esta distancia y aquí a tal lugar? Entonces, ahí ya está dentro de unos procesos de estimación. Cuando él hace esos procesos de estimación, de más o menos pensar cuánto podría ser, y después hace la medición directa, él empieza a generar unos procesos de refinamiento de la estimación para que sea más precisa, para que haya datos más precisos. De igual manera, cuando también haya procesos de medición directa, medición directa y medición indirecta, los dos, pues ya la estimación cada vez se va a ir puliendo más. Porque puede utilizar tanto la estrategia de medición directa como medición indirecta para hacer unos procesos de estimación más cercanos, con menor error. ¿En qué consiste? Acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos un lugar con muchas personas, esto es como un tipo concierto de los que habían antes, en que hay mucha concurrencia, ¿cierto? Y queremos saber cuántas personas aproximadamente, o estimar cuántas personas hay en ese lugar. Entonces, ¿qué se hace? Pues la propuesta acá, que esta es una estimación de un nivel ya más complejo, es más o menos proponer que en estos espacios, en cada uno de estos espacios van a haber 50 personas, acá 35, acá 40, 40, 30. Y entre más alejados estén, pues menos juntos, menos aglomeración va a haber, y pues menos personas se van a encontrar. Entonces, de esa manera se hace una estimación, es decir, una medición aproximada, sin ir a contar cuántas personas hay, sin una medición aproximada de la cantidad de personas que tenemos en este lugar. Profes, si, bueno, vamos a continuar. Si de pronto voy muy rápido, o tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme, porque lo importante es que ustedes vayan teniendo de pronto claridad. De la mano con estas estrategias, medición directa, medición indirecta, estimación, se van desarrollando unas habilidades, que son tres habilidades que les vamos a presentar hoy, unas habilidades fundamentales y necesarias para que los niños puedan lograr procesos de pensamiento y razonamiento a partir de la medición, ¿cierto?, del pensamiento métrico. La primera de ellas es la conservación de la cantidad. ¿Qué nos dice la conservación de la cantidad? Que no importa la trayectoria, en el caso de la longitud, no importa la trayectoria, es posible que la longitud, pues en este caso de la línea, sea la misma. Por ejemplo, esta empieza antes y esta termina después, pero son de igual longitud. Este tipo de ejercicios los debe hacer el niño. Aquí la trayectoria es diferente, la línea C es diagonal, su longitud es mayor que la D, pero el niño puede decir que como inicia y termina en el mismo lugar, van a medir lo mismo. Lo mismo ocurre acá, aunque la trayectoria... ¿Sí? Aunque la trayectoria de la línea F es curva, eso nos va a representar a nosotros que es más larga, pero como inicia y termina en el mismo lugar, es posible que el niño identifique que son de la misma longitud. Lo mismo ocurre acá. De manera similar pasa en superficies, cuando presentamos superficies que tienen unos espacios o unos huecos, ¿cierto?, a cuando los cuadritos todos están juntos. Para el niño, es muy común, para el niño o para los adultos que de pronto no tengamos esta habilidad desarrollada, va a ser muy común que digamos, que podamos decir que esta superficie tiene más, este dibujo tiene más superficie que este donde están todos los cuadritos juntos. Lo mismo por la forma de las figuras. Es posible que este triángulo, como se ve más amplio en su base, lo interpretemos, si no tenemos una habilidad de conservación de la cantidad claramente desarrollada, interpretemos que este tiene más superficie que el cuadrado, pero en realidad son la misma. En volumen, cuando las figuras en cubos y cuando están dibujadas pues en una hoja mucho más, están de forma alargada, tiende a creerse que tiene mayor volumen que una figura con una base mayor. Y en la capacidad, lo mismo sucede, este ejemplo sí es muy común, esto se trabaja pues mucho en los grados inferiores, en transición, en primero, la conservación de la cantidad en capacidad, ¿cierto?, en líquidos, donde se pasa de un vaso largo a un vaso más ancho y creemos, podemos pensar que el vaso más largo tiene mayor cantidad de líquido. En la masa, acá este ejemplo es muy chévere porque la misma cantidad de masa en una bola de plastilina se puede representar de diferentes formas conservando la masa, así la figura tome diferente forma y sea más larga o más alta, ¿cierto? Esta conservación de la cantidad entonces como primera habilidad, profes, está muy, muy asociada y depende de la medición directa, es decir, si el niño no tiene contacto, si el niño no hace medición directa, no es posible que él desarrolle con eficacia, estabilidad de la conservación de la cantidad, porque no se va a encontrar con esta cantidad de situaciones, él tiene que encontrarse con eso para que su razonamiento pueda evidenciar este tipo de situaciones y decir, ah, bueno, miden lo mismo a pesar de que tal cosa o puede que inician y terminen en lugares diferentes pero que tengan igual longitud en el caso de estas líneas. Muy bien, otra habilidad es la transitividad. La transitividad, la transitividad es otra de las habilidades que también Profes se se desarrolla en principalmente a través de la estrategia de medición directa, o sea, en la acción. ¿Qué quiere decir? Que es la transitividad de la medida. Tenemos, por ejemplo, acá tres tres líneas, la A, la B y la C y que decimos que B es mayor que C y A es mayor que B, ¿cierto? Por lo tanto, A es mayor que C, ¿sí? Si tengo tres objetos y los estoy midiendo, hay uno mayor que otro y otro mayor que otro, pues siempre el primero va a ser mayor que el último, ¿cierto? Ya les voy a mostrar acá otro ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, en los cuadros y el cuadrado azul es más grande que el cuadrado rojo y el cuadrado rojo más grande que el cuadrado morado, entonces el cuadrado azul por conclusión el cuadrado azul es más grande que el cuadrado morado. Esto es muy simple, ¿cierto? Pero es necesario entenderlo, desarrollarlo, comprenderlo en la acción para que eso nos sirva de fundamentos más adelante en el razonamiento del pensamiento métrico, ¿sí? Si un niño, si una persona no comprende esto y no tiene esto interiorizado con claridad, le va a costar entender diferentes procesos en la medición. Tenemos, ocurre lo mismo en el volumen y ocurre lo mismo en la capacidad, ¿cierto? Esta olla, la capacidad de esta olla es mayor que la del balde y la del balde mayor que la botella, por lo tanto, la capacidad de la olla es mayor que la de la botella. Esa es la habilidad de la transitividad. Y la tercera habilidad es la composición aditiva. ¿Qué es la composición aditiva? Que nos permite identificar que estas magnitudes de las que estamos hablando se pueden componer y descomponer como nos muestra esta figura. Acá no está en zigzag, de pronto un poco más difícil de hacer su medición, pero entonces la extienden, ¿cierto? La extienden, le cambian su forma y la recomponen. Y como hay una propiedad de la composición aditiva, lo que mide esa que está en zigzag y lo que mide esa que está ya derechita es lo mismo porque tiene la posibilidad, la habilidad de composición aditiva y la habilidad al estudiante también a nosotros de entender que así es tenga la diferente forma. Si se reconstruye con las mismas partes va a medir lo mismo. Es como si yo cojo una cuerda y la mido, después la corto en trozos, los uno y pues van a medir lo mismo, ¿cierto? Los unos sin hacer nudos sino los unos poniéndolos unos seguidos de otros para medirlos y darme cuenta que la longitud es la misma. Ocurre también en superficie, también hay composición aditiva, es decir, por ejemplo, esta figura es igual si la partiera o la diera en unas cuatro figuritas y sumara sus superficies. La suma de estas superficies es igual a la superficie completa. Igual en esta figura, miremos todos los ejemplos que tenemos acá, donde componemos y descomponemos. Al comprender, al hacer esto con figuras, con papeles, recortando, con cuerdas, al estar el niño en esas mediciones directas, van a desarrollar estas habilidades. tenemos la primera que era conservación de la cantidad, la segunda la de la transitividad y la de la composición aditiva para que los niños tengan esas tres herramientas de pensamiento para comprender el pensamiento métrico. Herramientas de pensamiento para poder hacer un razonamiento desde el pensamiento métrico. También composición aditiva en el volumen, tenemos este cubo, este es muy similar a un cubo de Rubik, ¿cierto?, que todos tenemos en las casas y dice entonces que el volumen de este cubo es o se puede calcular sumando el volumen de cada uno de sus niveles. Uno, dos, tres, ¿cierto? Entonces serían nueve, dieciocho y veintisiete cubitos. Y lo mismo en capacidad, que el agua de un recipiente se puede, es igual a la suma de esas cantidades, un litro, igual a la suma de dos recipientes de medio litro o de cuatro recipientes de un cuarto de litro. Muy bien. Ya tenemos una propuesta en espiral, lo que nos dice entonces es que el pensamiento métrico para comprender, perdón, para comprender el pensamiento métrico entonces se da un crecimiento, ¿cierto?, se da un crecimiento, una progresión vertical en la medida en que se realizan diferentes acciones. Miremos que este, miremos que acá no se plantea desde la complejización de los contenidos sino desde la complejización de las acciones que realiza el estudiante para su razonamiento en el pensamiento métrico. Exploración de atributos, comparación por observación, comparación añadiendo un tercer objeto, medir utilizando una unidad de referencia, crear la necesidad de unificación de la unidad de medida y medidas con unidades estandarizadas. Pero acá no estamos hablando necesariamente ni de metro, ni de área, ni de perímetro, ningún elemento conceptual definido sino que aplicaría para todo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que la progresión entonces del aprendizaje se da desde las acciones que pongamos a realizar al estudiante con los contenidos que corresponden a cada nivel. Claro, estaba cierto con los contenidos. No es que los contenidos no interesen, sí, fundamentan, soportan, pero el aprendizaje en el estudiante no se da a nivel de contenido sino a nivel de acciones y de habilidades que él desarrolla en la interacción con esos objetos o contenidos, ¿sí? Vamos entonces a observar acá, tenemos una relación del pensamiento métrico con los otros pensamientos para que en el proceso de planeación veamos una alternativa, es decir, podemos diseñar actividades, tareas desde el pensamiento métrico que implícitamente van a desarrollar otros o van a involucrar otros pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento métrico se relaciona con el pensamiento numérico desde los números racionales, desde las fracciones y los decimales. Si yo trabajo pensamiento métrico en grado quinto, por ejemplo, es muy seguro que siempre o que vaya a trabajar con fracciones y decimales que me representen esas mediciones que estoy haciendo. También el pensamiento métrico se relaciona con el pensamiento espacial porque generalmente hacemos medidas de figuras y cuerpos geométricos. Se relaciona, entonces, en esas medidas pues yo, o sea, también en esas actividades y en esas tareas también el estudiante va a reconocer esas figuras y cuerpos geométricos. No solamente los va a medir, también los va a reconocer, los va a mover, los va a manipular. El pensamiento métrico también se relaciona con el pensamiento aleatorio porque la probabilidad tiene, pues la probabilidad en sí es una misma, una medida, una medida de esos eventos aleatorios, ¿cierto? Una medida de las posibilidades y con las medidas de tendencia central en estadística descriptiva y el pensamiento métrico se relaciona con el pensamiento, se podría relacionar con el pensamiento variable desde la variable tiempo, ¿cierto? Que es la variable principal que nos genera cambios a partir de la cual medimos cambios en fenómenos. Entonces, acá es una invitación entonces a planear desde el pensamiento autométrico, algunas actividades, algunas tareas, sin miedo a que me voy a atrasar en lo otro porque puedo involucrar los otros pensamientos en esa tarea que proponga. Recuerden, en conclusión, para desarrollar el sentido de la medida es muy importante fortalecer dos expectativas de aprendizaje, reconocimiento de lo que se puede medir y comprensión del proceso de medir, medición directa, medición indirecta y la estimación. Entonces, muy importante trabajar con los niños esos dos ejes. Reconocer lo que se puede medir, los atributos medibles en los objetos cada vez complejizando las acciones y la comprensión del proceso de medir, o sea, ya la medición misma, ya la tarea de ir a medir. Muy bien, profes, este es el primer aspecto de la fundamentación. Acá entonces mi compañero Juan nos va a apoyar o acompañar en este momento para el primer reto, o sea, es un momento de práctica donde ustedes nos van a interactuar. Sí, Aleja, antes de mencionar el reto, pues, quiero compartirte y a todos los participantes dos aportes que tenemos en el chat. Uno es de la coordinadora de la institución educativa La Sultana que nos dice que es muy interesante la manera de mostrar un aprendizaje tan importante para toda la vida académica y un estudiante como es la medición y nuestro compañero tutor Julián complementa ese aporte diciéndonos que por eso el enfoque debe estar en el desarrollo de las habilidades y no tanto en los contenidos. Entonces, esos son los dos aportes que tenemos hasta el momento en el chat, Aleja, y pues vamos entonces con el reto. Profes, la idea entonces es que a partir de lo que Aleja nos acaba de compartir sobre todos estos elementos que debemos tener en cuenta para el aprendizaje de la medida, miremos este reto en donde vamos como a medir de cierta forma la comprensión que tenemos hasta este momento. Entonces, es el reto uno, nos dice lo siguiente, a Juan le pidieron calcular el volumen de la torre de cubos de la siguiente figura. Entonces, observemos bien esa figura que está conformada entonces por unos cubos y Juan hace respecto a la pregunta que le hace el docente de calcular el volumen de esa torre, él dice lo siguiente, desde su posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. Esa es la respuesta que él da al observar esa figura. Él dice que ese es el volumen, 21 unidades cúbicas de volumen. Si ustedes observan bien la figura, pues nos damos cuenta que Juan está incurriendo en un error, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Y tenemos tres opciones de respuesta que ya las vamos a leer. La idea es que estemos todos muy atentos y miremos cuál será o cuál es la opción correcta para ayudarle a Juan a superar la dificultad que tiene con respecto a este aspecto. Y en el chat ustedes pueden ir colocando cuál creen que es la respuesta correcta, si es la A, si es la B o si es la C. y entonces ahorita vamos a mirar cuál es la tendencia en esas respuestas. La respuesta A dice, la dificultad de Juan está asociada con la conservación de la cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. Entonces, los profes que en este momento crean que esa es la manera en la cual podemos ayudar a Juan pueden colocar en el chat que la respuesta es la que nos permite ayudar a Juan. Opción B, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es contar los cubos por filas o columnas. Quienes crean que esa es la forma en la cual podemos ayudar a Juan colocan entonces esa opción en el chat. Y la opción C nos dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos a través de material manipulativo. Entonces, profes, opciones A, B o C. Van a votar por favor en el chat y vamos a mirar entonces cómo son las tendencias. Aleja, te cuento que en este momento pues ya los profes están participando en el chat. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho docentes que nos manifiestan que la respuesta es la opción C. Hasta el momento no tenemos ningún docente que opine que la respuesta sea diferente a la opción C. Ya no hay nadie que diga que sea la A o que sea la B. Bueno, ya tenemos más respuestas. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos diez respuestas que nos dicen que es la opción C. Podemos continuar, Aleja, ¿te parece? Tenemos como unanimidad ahí en las respuestas. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Claro que sí. Sí, Juan, muchas gracias entonces por tu apoyo en este momento. entonces veremos que si los profes claro que sí. La respuesta como lo dijeron los profes es la sí. Acá entonces, Juan, podemos socializar la realimentación. Claro, profes, entonces, la dificultad de Juan está vinculada a un débil desarrollo a las habilidades de visualización. Eso es claro en lo que podemos ver en el ejercicio, ¿cierto? Él en la figura que está observando pues vemos que tiene un problema de visualización de modo que él no considera en su cálculo los cubos interiores de la torre. Él solo está contando aquellos que son visibles. Por eso entonces la solución o la forma en la cual lo podemos ayudar es descomponer y recomponer el cubo por filas o por columnas lo cual le va a servir a él para visualizar los cubos al interior de la torre que no se visualizan desde su posición lateral anterior o posterior. Eso es muy válido y se complementa con el trabajo con material manipulativo. ¿Sí? Si el estudiante puede construir esta figura con material manipulativo pues él ahí va a poder observar muy bien va a poder visualizar cómo es la forma en la cual están organizados esos cubos cuáles quedan debajo cuáles quedan encima y de esa manera entonces podrá hacer un conteo acertado de él podrá hacer un conteo acertado una visualización de todos los cubos que conforman esa imagen o conforman esa figura. Listo Aleja podemos continuar te digo que en este momento tenemos las 9 y 2 de la mañana entonces para que avancemos con este proceso de estructuración continúa Aleja claro que sí Juan muchísimas gracias vamos entonces a pasar con el segundo aspecto de la estructuración espero que hayan descansado un poquito profes vamos a entrar entonces a este aspecto que es una tarea matemática escolar ya vimos entonces lo que cómo se aprende lo fundamental para el aprendizaje el pensamiento métrico ahorita vamos a mirar cómo podemos plantear tareas escolares que aporten a ese aprendizaje entonces tenemos acá la tarea escolar perdón yo muevo esto la tarea escolar que nos presta la tarea matemática escolar que busca desarrollar nuevos conocimientos para contribuir al aprendizaje poniendo en juego conocimientos previos y superando errores las tareas la tarea no como la tarea que se lleva a la casa sino la tarea como la acción que yo propongo al estudiante para el aprendizaje sea cual sea diseñamos tareas siempre pensando en unas metas con unos desempeños esperados ¿qué es este desempeño esperado? lo que esperamos que el estudiante aprenda al abordar la tarea ¿y qué implica? pues implica que la tarea perdón implica que la tarea induzca al estudiante a implementar procedimientos y superar errores es fundamental que se implementen la mayor cantidad de procedimientos que él tenga que hacer diferentes acciones que eso es lo que le produce ese aprendizaje y que le permita superar errores no no cometer errores sino superar errores cometerlos y superarlos siempre que entonces vamos a pensar en una tarea hay que pensar inicialmente el objetivo de aprendizaje ¿cuál es mi objetivo de aprendizaje para las tareas que voy a buscar? defino el objetivo de aprendizaje y ya entonces defino o busco la tarea ¿qué tarea me sirve para ese objetivo de aprendizaje? esa tarea entonces me va a llevar a un desempeño esperado me va a la tarea misma implica un desempeño esperado como en la tarea que estamos manejando ¿qué implicaba? que el estudiante pudiera ubicar ¿cierto? pudiera empacar esa torta en las cajas entonces tarea 2 un desempeño esperado 2 tarea 3 un desempeño esperado 3 ¿por qué esas tareas? porque para llegar o para lograr un objetivo de aprendizaje en muchas ocasiones no es suficiente una sola actividad una sola acción una sola tarea son necesarias varias ¿cuántas? pueden ser 2 pueden ser 3 4 5 bueno n cantidad las que sean necesarias que yo como docente direccione e intencione para lograr ese objetivo de aprendizaje ¿qué elementos entonces tiene una tarea matemática? los elementos que quizás estamos analizando al inicio de la sesión en el momento de exploración en los grupos un primer elemento entonces es la formulación ¿qué es la formulación? es todo lo que se entrega al estudiante todo lo que se entrega la hoja el papel la ayuda el material todo lo que yo le entrego inicialmente al estudiante es la formulación es el planteamiento que yo le estoy haciendo de esa tarea enunciado imágenes datos preguntas o retos entonces cuando busquemos una tarea ¿qué debemos pensar? ¿o qué podemos pensar? podemos pensar ¿cuál es la información inicial de la tarea? ¿qué tipo de contexto brinda? ¿qué es lo que se espera que haga el estudiante? ¿cuenta con ayudas visuales para interpretar la información? esas son preguntas orientadoras para nosotros como docentes que nos permiten elegir o mejorar tareas que encontremos en libros en internet para que cumplan o estén más alineadas a ese objetivo de aprendizaje que nos propusimos o que tenemos desde la planeación otro elemento los requisitos los requisitos son los conocimientos y destrezas que permiten que el estudiante pueda abordar la tarea entonces como docente debemos pensar como docente debemos pensar ¿qué debe saber el estudiante para poder hacer esta acción esta tarea que le voy a proponer? ¿qué destrezas? ¿qué debe saber y qué debe saber hacer? que le permitan desarrollar esta tarea entonces las preguntas tanto ¿qué debe saber? ¿cómo? ¿qué habilidades debe tener el estudiante para abordar la tarea? otro elemento son los materiales y recursos cuando estoy pensando en una tarea para un objetivo de aprendizaje debo tener en cuenta ¿qué materiales y recursos? ¿qué son estos? son intermediarios entre el conocimiento matemático y el conocimiento del estudiante o sea nos sirven de mediador en el aprendizaje permiten fomentar el análisis de información la búsqueda de estrategias descubrir propiedades y relaciones y analizar y discutir resultados muchos casos muchas veces nosotros mismos como adultos nos sirve mucho también utilizar material por supuesto muchos más a los niños materiales recursos que nos faciliten la visualización y la manipulación de aquello que estoy razonando ¿qué preguntas podemos hacer? nosotros preguntas nos facilitan este análisis de los materiales y recursos en una tarea los materiales y recursos son eficaces y contribuyen al estudiante para resolver la tarea y aquí hay unas preguntas ¿cuáles son esos materiales? ¿cuándo los debo usar? ¿cómo los puedo usar? ¿por qué los voy a usar? ¿y para qué? el material o recursos es de fácil acceso los docentes y estudiantes tienen acceso a él el docente y los estudiantes están preparados para su uso saben usarlo saben manipularlo su uso es un reto para los estudiantes o sea les va a generar motivación e interés y contribuye a la superación de sus errores ese material le ayuda en ese proceso de la tarea que no sea solamente un distractor o un juego sino que contribuya a la superación de errores y otro elemento entonces es la interacción entonces ¿qué es la interacción? la interacción permite la negociación de significados el establecimiento de acuerdos y la constatación de errores para reorganizar el conocimiento ¿qué es esto? es que cuando yo me siento con otro a conversar yo le expongo mis ideas eso me permite verlas cuando escucho al otro de regreso pues eso me permite reorganizar mis ideas eso es lo que se llama una negociación de significados yo expongo el otro me valida y a partir de lo que el otro me valida o me refuta yo reorganizo mi pensamiento y le doy lo estructuro mejor le doy más fuerza desecho algunas cosas y le doy más fuerza a aquellas ideas que estaban claras esa negociación de significados establecimiento de acuerdos en lo conceptual yo pienso que esto es así no yo pienso que esto es así ah bueno quizás la mejor forma es hacerlo de esta manera validémoslo hagámoslo miremos qué pasa y la constatación de errores para reorganizar el conocimiento lo que les decía si hay errores ah bueno me equivoqué acá entonces esta idea no es tan acertada voy a quitarla voy a cortarla voy a cambiarla esa es la interacción y esa interacción entonces se puede plantear por agrupamiento ya sea trabajo individual parejas o grupal también puede haber interacción docente-estudiante estudiante-estudiante o familia-estudiante en esta época ¿cierto? hay que incluirlo que el estudiante podamos plantearle interacción en las tareas que les propagamos interacción con su familia o en plenaria como lo hicimos ahora y que haya una temporalidad esa temporalidad más que una temporalidad en el proceso de resolución que sea una temporalidad de la secuencia en la secuencia de acciones y tiempos sugeridos tanto para el agrupamiento como para la interacción primero hazlo individual después hazlo en parejas después pregúntale a tu papá después conversa con el docente más que todo esa temporalidad en el agrupamiento y la interacción muy bien por lo tanto para redondear acá un poco cuando hablamos de una tarea matemática y su mejora tenemos que tener en cuenta cuatro elementos la búsqueda de la tarea la descripción de la tarea el análisis de la tarea y los cambios en la tarea esto a medida que lo hacemos pues se nos va convirtiendo en algo muy práctico para nosotros más rápido la búsqueda de la tarea todos lo hacemos en los textos escolares empresas retos para gigantes en internet por ejemplo en Colombia aprende pueden ser tareas de creación propia nosotros quisimos construir un ejercicio puede haber un banco de actividades en la institución o o pueden haber propuestas institucionales como ejemplo con un compañero con dos compañeros y proponemos unas tareas unas acciones unas actividades para los niños después debemos describir esa tarea desde su formulación desde sus requisitos desde sus metas desde los materiales y recursos que propone y desde la interacción agrupamiento y temporalidad seguidamente hacer un análisis de la tarea que consiste en solucionar la tarea nosotros debemos solucionarla para encontrar los procedimientos que aplicarían los niños y los posibles errores en los que puedan incurrir esto es fundamental a qué procedimientos qué procedimientos se activan en esa tarea y cuáles son los posibles errores en que se incurre no porque el error lo quiera evitar sino porque quiero antes generar más errores para que sean más procedimientos y haya un mayor razonamiento pues del estudiante y cambios en la tarea si se consideran entonces estos cambios cambios desde dónde desde los elementos desde todos estos elementos formulación requisitos materiales e interacción y también pueden ser unas ayudas desde el diseño de preguntas orientadoras para los nichos preguntas que sin resolver la tarea lo orienten en ese proceso en esa comprensión activar estas ayudas entonces cuál es la idea de estas ayudas que activen nuevas estrategias y procedimientos y que den lugar también a nuevos errores muy bien entonces vamos ahora a entrar en el reto 2 Juan te doy la bienvenida nuevamente bueno Aleja entonces vamos a darle continuidad a esta parte con el reto 2 que tiene que ver con la comprensión que tenemos acerca de esta segunda parte del momento de estructuración bueno profes entonces lo mismo que en el momento anterior la idea es que miremos cuál es el reto y miremos cuál es entonces la opción de respuesta correcta y vamos a ir escribiendo en el chat la que ustedes consideren es la correcta entonces nos dice así de las siguientes frases cuál corresponde a la función principal de una tarea matemática escolar opción A una tarea matemática escolar busca que el docente formule una actividad que requiere una respuesta por parte del estudiante opción B una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle procedimientos y estrategias que promueven el aprendizaje de un tema en concreto y opción C una tarea matemática escolar busca evitar que los estudiantes incurran en errores profes entonces esperamos sus respuestas en el chat acerca de cuál de esas frases creen ustedes que corresponde a la función principal de una tarea matemática escolar de acuerdo a lo que Aleja nos acaba de socializar entonces ya tenemos por acá varias respuestas Aleja te cuento tenemos en este momento ocho respuestas de docentes todos coinciden que es la opción B entonces si quieres podemos dar continuidad y miramos cuál es la opción de respuesta ya hay nueve docentes que nos dicen que la respuesta correcta es la B muy bien Juan muy bien entonces muchas gracias por tu apoyo en este momento ya entonces vamos a descubrir cuál es la respuesta correcta entonces los profes según me dices están votando por la B miremos entonces qué pasa claramente la respuesta es la B Juan miremos entonces cuál es la realimentación muy bien Aleja entonces una tarea matemática escolar es un estímulo que busca que el estudiante ponga en juego sus conocimientos previos incurran errores y lo supere al interactuar con sus compañeros y el profesor o usar los materiales y recursos de que disponga la tarea es decir el propósito de una tarea matemática escolar es promover el aprendizaje de los estudiantes profes muy bien felicitaciones todos acertaron entonces esa es la función principal de una tarea matemática escolar es decir promover el aprendizaje que el niño entonces desarrolle procedimientos estrategias que incurran errores eso hace parte del aprendizaje pero que supere esos errores mediante la interacción que él tenga con el profesor y con sus padres listo Aleja muy bien podemos continuar muchas gracias listo vamos a continuar para entonces acá quiero hacer la claridad que mucha de esta información ha sido tomada y adaptada de un curso de la Universidad de los Andes que se llama enseñanza de las matemáticas para primaria un curso gratuito al que todos podemos acceder profes es muy interesante y pues los invitamos a que lo a que lo exploren ¿cierto? que lo exploren y quienes se motiven lo hagan vamos a pasar entonces al tercer aspecto de esta fundamentación y práctica que corresponde a cómo podemos mejorar nuestra tarea inicial recordemos entonces que al inicio en la exploración propusimos esta tarea ustedes la analizaron en los grupos y plantearon una descripción rápida de sus elementos ahora vamos a mirar cómo podemos o qué podemos que podríamos hacer algunos aspectos pueden siempre haber muchos más todo depende ¿cierto? de nuestra intencionalidad y de nuestra creatividad también ¿cierto? mirar qué estrategias podemos poner a los niños o qué mejoras podemos más bien proponer a esta tarea para que los niños tengan un mejor y mayor aprendizaje entonces desde nuestra propuesta lo primero que proponemos lo primero que les planteamos en este año en el mejoramiento es el nombre este nombre de la tarea va a ser la torta de zanahoria porque es importante que la tarea tenga un nombre para que sea de fácil recordación y la podamos en momentos posteriores utilizar llamar ¿cierto? como traer a la memoria acá es importante profes que tengamos en cuenta algo la semana pasada en lenguaje en las sesiones de formación de formación de lenguaje se trabajó la fiesta de los monstruos la fiesta de los monstruos no la fiesta de Snow el cumpleaños de Snow ¿sí? se trabajó como contexto ese mismo contexto es el que estamos entonces trayendo ahora para que esté en relación para que haya transversalidad ¿cierto? lo que nos planteaban en lenguaje no solamente trabajarlo en un área sino poderlo extender a las diferentes áreas por eso seguimos entonces haciendo nuestro desarrollo en alineación o en relación en coherencia con lo planteado en el área de lenguaje en la sesión anterior el nombre como les decía de la tarea es la torta de zanahoria miremos cómo cambió o cómo se puede cambiar o modificar ya la formulación de la situación ¿qué introducimos acá? entonces vamos a mirar que vamos a introducir un contexto ¿hay algún profe que me desea ayudar con la lectura de la situación? por favor profe es que nos quiera colaborar puede activar el micrófono y lo escuchamos yo le colaboro muchas gracias los oran y bien pueda dice situación la torta de zanahoria al día siguiente de la fiesta de cumpleaños Snow muy agradecido con sus primos y tíos quiso enviarles un regalo buscó en internet recetas y escogió la de una deliciosa torta de zanahoria Snow horneó la torta en un molde donde caben 24 porciones distribuidas como indica el dibujo para empacar la torta de zanahoria y enviarla a sus familiares Snow quiere usar una caja de cartón tu tarea consiste en ayudarlas Snow a escoger cuál de las cajas le servirá para empacar la torta sin que le sobre espacio dibuja en una hoja una representación de la manera como empacarías la torta en la caja seleccionada muchas gracias orani entonces miren que acá observamos que ya la formulación plantea un contexto un contexto que está asociado al trabajo que se hizo desde otra área también nos involucra ya nos plantea una tarea en que se involucra el estudiante dentro de ese contexto y también nos plantea una tarea adicional que es dibujar en una hoja una representación de la manera como empacarías la torta entonces que tenemos acá que ya la formulación aunque la formulación la veíamos antes bien y clara pero podemos ver que se puede complementar desde el contexto que es fundamental para darle sentido a lo que el estudiante está haciendo ¿cierto? darle porque es importante el contexto porque nos permite en nuestra mente hacer una asociación con momentos conocidos por nosotros y recordemos que cuando hay asociación de esa información pues la memoria se fortalece o sea lo podemos hacer de mejor recordación y además nuestro razonamiento también es más claro porque neurológicamente hacemos unas asociaciones entre esas ideas o pensamientos anteriores o sea me permite relacionarlo con cosas ya vividas experimentadas con la experiencia del propio estudiante entonces ahí nos plantea el dibujo esta sigue siendo parte de la formulación acá están los dibujos de las cajas acá se cambió algo que ya la torta no está con el molde para que no se preste a confusión de que el estudiante calcule el volumen del molde sino que calcula el volumen directamente de la torta que es la que va a empacar también desde la formulación planteamos una interacción ¿qué es esta interacción? propone muéstrale a alguien de tu familia el dibujo de cómo empacarías la torta y explícale por qué lo hiciste de esa manera pregúntale si está de acuerdo con tu solución o qué sugerencias podría darte para seleccionar la caja escribe en tu cuaderno las respuestas y luego compártelas con tu profesor acá tenemos entonces otras un complemento a la formulación que nos permite involucrar la interacción y la temporalidad en aprendizaje el aprendizaje sí el que tenemos propuesto desde el inicio establecer la diferencia entre la capacidad y el volumen de objetos en contextos de resolución de problemas que involucran procedimientos de medición y tenemos un desempeño esperado ya diseñado para esa tarea desde el inicio ¿cierto? tener en cuenta la forma y medida de objetos para calcular la cantidad que se puede contener que puede contener un recipiente y superar errores miren que es importante también ojalá que incluyamos en esos desempeños en lo que se va a lograr con la tarea la superación de errores acá asociados a relacionar el volumen de un objeto con su aspecto o con su posición que bien ustedes también lo plantearon al inicio cuando decían que era muy posible que el niño pensara que la torta tenía que la caja tenía que tener igual superficie que la torta o la superficie que más se acercara a la forma de la torta como estaba ¿cuáles son los requisitos o saberes previos? entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? reconocer el significado de la palabra molde puede ser uno reconocer los símbolos de las unidades de la medida de longitud acá en este caso los decímetros ¿cierto? es posible que no se reconozcan tener la noción de volumen también lo decían ustedes reconocer el ancho largo y profundo en representaciones planas de figuras tridimensionales que también lo proponían acá algo fundamental nos dicen en representaciones planas de figuras tridimensionales no es lo mismo para una una persona desarrollando este este sentido de la medida y aprendiendo este pensamiento métrico decirle en un objeto que puede coger mover que mide de ancho de largo y de profundo tanto cuando él puede estar en relación directa con esas con esas medidas a decirle que en esta hoja esta línea representa la profundidad esta representa el alto y esta representa el largo es muy diferente y por eso es importante no solamente reconocer el ancho largo y profundo sino adicionalmente poder hacerlo en representaciones planas de figuras tridimensionales representaciones planas o sea dibujos de figuras tridimensionales y conocer unidades estandarizadas para estimar y medir volumen y capacidad a partir de estos y hacer cálculos necesarios para resolver problemas saber hacer cálculos y conocer las unidades estandarizadas en procedimientos en procedimientos que procedimientos por ejemplo podría realizar el estudiante aquí estamos entrando ya al análisis de la tarea un procedimiento para seleccionar la caja adecuada para empacar la torta de zanahoria sin que sobre espacio primer procedimiento por ejemplo podría ser seleccionar la caja con las medidas más cercanas al tamaño de la torta ese puede ser un procedimiento de solución que use un estudiante otro podría ser realizar el cálculo del volumen de las cajas y de la torta para concluir que es el mismo usando acá entonces medición indirecta puede calcular el volumen de la torta y de las cajas y decir si cabe o no cabe otro procedimiento podría ser comparar las dimensiones de la caja morada con las dimensiones de la torta y responder que puede empacarla si la divide en dos grupos de 12 porciones cada una estos son posibles procedimientos pueden haber más la invitación es a que hagamos ese análisis de la tarea y pensemos cómo podría solucionar el estudiante esto de igual manera que también pensemos qué errores podría cometer el estudiante al solucionar o al resolver esta tarea por ejemplo en la tarea ejemplo es posible que el estudiante no recuerde el símbolo DM que significa decímetro que no lo recuerde entonces no sepa qué hacer con esto puede suponer que necesita una caja del mismo tamaño de la torta suponiendo que se debe empacar en la misma posición puede hacer una mala interpretación de la situación y suponer que se trata de empacar una de las 24 porciones no la torta completa puede tener un error asociado a la conservación de la cantidad que era una de las habilidades que la veíamos al principio por suponer que ninguna caja cumple con el requisito de contener las 24 porciones por el aspecto de la caja entonces dice esta torta con esta superficie no caben estas cajas de una superficie tan pequeña puede responder que una caja sirve y decir que se debe construir otra caja o puede seleccionar la caja con medidas más cercanas al tamaño de la torta aquí están los posibles errores ¿para qué ver estos errores? pues porque eso les va a generar a los niños más cuestionamientos y para nosotros como ausentes pensar qué ayudas podemos plantear para que los niños puedan superar esos errores por lo tanto vamos a mirar las ayudas una de las ayudas muy potentes son las preguntas orientadoras aquí nosotros tenemos una posibilidad muy grande a través de preguntas ayudar al pensamiento o razonamiento del estudiante sin darle la solución pero siguiendo su razonamiento por ejemplo una pregunta orientadora para esta situación o para esta tarea de ejemplo es ¿será necesario empacar las porciones de torta de la misma manera que están en el molde? ¿de qué otra manera se pueden empacar? y estas preguntas quizás abren un poco las posibilidades de pensamiento del estudiante para contemplar otras opciones otras ayudas pueden ser el uso de material concreto en este caso pueden ser los recipientes otra ayuda puede ser realizar dibujos de figuras tridimensionales en el plano que él pase las figuras al plano para que pueda asociar mejor lo que es alto, ancho y profundo en representaciones plantas comparar recipientes con igual superficie y diferente capacidad y viceversa comparar recipientes con igual capacidad y diferente superficie para superar el error de la conservación de la cantidad el error asociado a la habilidad de conservación de cantidad muy bien hasta aquí entonces es el momento de estructuración y vamos a pasar a un momento de transferencia quiero escucharlos si algún profe quiere hablar quiere intervenir nos quiere comentar algo si no continuamos Juan de pronto hay alguna observación en el chat alguna apreciación Ale hasta el momento no tenemos ninguna apreciación adicional nos invitamos nuevamente profe si alguien tiene una pregunta o quiere aportar algo al respecto pues lo puede hacer mediante el chat o mediante el micrófono también listo Juan entonces bueno sigamos entonces con el momento de transferencia este momento de transferencia lo vamos a hacer a través de una herramienta que proponemos puede servir a la evaluación formativa que es el Google Port vamos a invitar a que por favor entren o den click a un enlace que mi compañero Juan les está compartiendo a través del chat ustedes dan click a ese enlace y los va a enviar a un formulario como los que ustedes conocen este formulario va a ser un cuestionario autocalificable ¿cierto? y ustedes ahí como va a ser autocalificable van a poder observar la puntuación ¿sí? entonces vamos a hacer eso en este momento profes todos van a ingresar y vamos a dar unos minutos por favor no nos tardemos mucho vamos a dar unos minutos para la calificación perdón para contestar este cuestionario Juan me confirma si compartes el enlace y si hay de pronto alguna dificultad por Aleja en este momento ya está el enlace en el chat entonces ya los profes pueden ingresar al link y responder las preguntas que tiene el formulario si alguien tiene alguna dificultad nos lo hace saber por favor listo entonces mientras tanto les voy acá yo a compartir el el cuestionario ¿cierto? el cuestionario para ir mirando cuántas respuestas esperemos entonces que los profes vayan entrando vayan contestando porque siempre tenemos varias preguntitas entonces que lo hagan con detenimiento yo creo que voy a dar Juan unos dos tres minuticos para que ellos puedan estar en esa tarea me parece bien Aleja unos tres minutos quizás cuatro para que respondan las preguntas listo listo Juan muchas gracias entonces vamos a esperar cuatro minuticos para que los profes puedan estar en el formulario con atención gracias Juan ok gracias Gracias. 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 Este cuestionario autocalificable. La idea es presentarles este cuestionario como una herramienta que ustedes pueden aplicar con sus estudiantes. Y para eso pues es importante también que contesten para que podamos hacer el análisis más completo de esta opción de Google. Si Aleja, solo teníamos inconvenientes con una docente pues que espero ya haya podido ingresar. nadie más manifestó problemas al respecto sino que el cuestionario está un poco largo entonces yo creo que por eso no tenemos aún más respuestas Bueno, esperemos entonces otro momentico Juan ¿Cierto? Dos minutitos más Listo, gracias Juan Gracias 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 Bueno, en el momento tenemos cinco respuestas Juan, ¿te parece bien si continuamos a seis respuestas? Seis respuestas ya ¿Te parece bien si hacemos el análisis con estas seis respuestas? Sí, Aleja, estoy de acuerdo Podemos continuar Bueno, los profes, ¿cómo van? Porque tenemos también que invitarlos a volver porque si no van a estar de pronto en otra pantalla ¿Qué hacemos? Tenemos que invitarlos a que vayan regresando para que por cuestiones de tiempo profes, pues tratemos como de abordar esta explicación, esta presentación de la herramienta, poderles contar qué beneficios tiene y cómo realizar la construcción de este tipo de cuestionarios Entonces los invitamos a que vayan regresen regresando a la presentación para que estén atentos y de pronto no se pierdan como la presentación de estos resultados En este momento tenemos siete respuestas agradecemos a todos los profes que en este momento están están resolviendo el cuestionario y a los que ya contestaron ya enviaron sus sus respuestas Vamos a mirar entonces que cuando este cuestionario está creado entonces en Google Forums a nosotros como como creadores del cuestionario nos dan la opción de revisar las respuestas de las personas que participaron Estas respuestas se presentan de tres maneras, ¿cierto? Como resumen tenemos acá como resumen como pregunta o desde resumen desde un resumen desde las preguntas o desde un reporte individual En el resumen entonces tenemos todas las preguntas como la distribución de los puntos totales tenemos los participantes las siete respuestas quienes han sido los participantes que les han enviado sus apellidos y empieza aquí a mostrarnos cada pregunta con sus porcentajes de respuesta con sus opciones de respuesta y cuáles han sido más contestadas ¿cierto? Con sus diferentes porcentajes Pregunta 1 la pregunta 2 tenemos que todas las preguntas con las barras que nos cuenta el porcentaje de respuestas que ha tenido cada una de sus opciones listo esta es el resumen nos presenta una gráfica general también tenemos entonces lo podemos hacer por preguntas también podemos analizar por preguntas qué qué respuesta han tenido cada una de esas preguntas ¿cierto? entonces podemos observar acá las preguntas cuáles han sido calificadas cuáles han sido contestadas y la cantidad de respuestas correctas e incorrectas que han tenido eso nos permite entonces identificar la dificultad o la cantidad de errores ¿cierto? los errores que se han cometido las personas que han participado en las respuestas del formulario ¿para qué? para saber de pronto qué tipo de preguntas o cuál pregunta es la que se debe como realimentar en qué aspecto se debe realimentar los estudiantes porque es donde están de pronto cometiendo la mayor cantidad de errores entonces donde podemos brindar más ayudas y también tenemos un reporte individual que va a presentar a cada estudiante o a cada persona que respondió el cuestionario cómo contestó ¿listo? qué respuestas tuvo y cuáles correctas cuáles incorrectas para también hacer un seguimiento y de pronto una realimentación ya individual a esos estudiantes podemos también obtener estos resultados en un gráfico perdón en una hoja de Excel donde nos va a presentar el listado con nombres la hora el día y la hora que presentó el cuestionario la cantidad de puntos obtenidos y las diferentes respuestas para cada una de las preguntas eso nos va a servir también pues va a ser de mucha utilidad para los procesos de evaluación y seguimiento a estudiantes ahora profes les voy a presentar voy a dejar con ustedes un video un video que un video en el que van a poder observar cómo se elaboran este tipo de formularios a través de la herramienta Google Forms espérenme un momento yo regreso a la presentación la presentación teníamos la llenar el trabajo observar la puntuación nos faltó me faltó decirles eso observar la puntuación era importante porque ahí se ve la realimentación es decir cuando ustedes terminaban de llenar el cuestionario podían hacer clic sobre una opción que les salía que era observar la puntuación y en observar la puntuación ustedes van a poder ver unos comentarios una realimentación a las respuestas tanto correctas como incorrectas si la respuesta es correcta pues les va a salir la explicación o la realimentación de por qué efectivamente esa respuesta fue correcta o viceerse esto es muy importante para los estudiantes para aplicarlo con ellos que inmediatamente ellos terminen de contestar el cuestionario y se les haga una realimentación de por qué sus respuestas fueron correctas o incorrectas muy bien vamos entonces a observar las respuestas esto lo vimos que se puede hacer en resumen tipo pregunta e individual para tener un reporte individual consolidado que lo podemos descargar en Excel y ahora sí vamos a ver un video les voy a compartir un video de la creación de formularios autocalificables el video lo tengo acá por favor me confirman si lo logran escuchar bien pero Juan si no se escucha bien me confirmas por favor Aleja casi no escuchamos mejoró un poquito y comentarios para las respuestas correctas e incorrectas ya estamos escuchando también es importante guardar en una misma carpeta cada imagen que será utilizada como archivo independiente para iniciar a crear nuestro formulario debemos tener activa y abierta la cuenta de Gmail allí nos vamos a la sección de aplicaciones de Google donde están los nueve punticos se despliegan todas las diferentes aplicaciones para crear el formulario vamos al Drive allí en la parte superior izquierda damos clic en nuevo bajamos hasta la opción más y aparece como primera opción formularios de Google las seleccionamos y se despliegan varias plantillas que se pueden utilizar para crear nuestros formularios como invitaciones registros de asistencia planillas de trabajo planillas para educación nosotros como vamos a crear un cuestionario autocalificable vamos a seleccionar la opción plantilla en blanco que es la primera opción que nos presenta formularios de Google aquí se despliega una interfaz para iniciar a crear el formulario como queremos que el formulario sea autocalificable y que podamos seleccionar las respuestas correctas a nuestras preguntas es necesario activar unas opciones en la configuración que es la ruedita dentada que vemos allí para eso vamos a esa configuración y se despliega esta ventana que tiene tres opciones en la parte superior general presentación y cuestionario en general vamos a bajar y vamos a activar ver gráficos de resumen y respuestas de texto si deseamos recopilar los correos electrónicos de los estudiantes activamos esta opción y podemos allí también enviar respuestas que tuvieron respecto al diligenciamiento del cuestionario para crear el formulario como un cuestionario autocalificable vamos a la tercera pestaña y activamos la opción convertir en cuestionario aquí debemos seleccionar algunas opciones primero que la calificación se muestre inmediatamente después de la entrega con esta opción los estudiantes finalizando el cuestionario podrán ver la cantidad de respuestas correctas e incorrectas con sus respectivos comentarios para elegir qué pueden ver los encuestados podemos seleccionar tres opciones preguntas con respuestas incorrectas respuestas correctas y puntuaciones vamos a seleccionar las tres esto permitirá en una evaluación formativa que los estudiantes conozcan sus aciertos y errores así como las recomendaciones o comentarios que podemos hacer en cada pregunta finalizamos esta configuración guardando estos cambios ahora vamos a centrarnos en la creación de preguntas recordemos que tenemos el cuestionario redactado en un documento en Word para utilizar la creación del formulario vamos a copiar el título del cuestionario y lo pegamos en este espacio del Google Forms nos queda así actividad de transferencia y volvemos a nuestro documento en Word ahora copiamos los comentarios generales y los pegamos en la parte inferior de nuestro tipo ahora vamos a crear las preguntas en el cuestionario si bien podemos escribir directamente en el formulario todas las preguntas y las opciones en este caso vamos a copiar del documento en Word la primera pregunta y la pegamos en este espacio de preguntas sin título nos queda así y nos vamos a dirigir ahora a opciones de respuesta es muy importante que siempre nos quede esta respuesta como opción múltiple para las preguntas que debemos seleccionar la respuesta correcta ingresamos cada una de las opciones de respuesta volvemos y copiamos del documento en Word la pegamos en el cuestionario vamos con la segunda opción hacemos lo mismo la pegamos quedando las dos opciones de respuesta para esa primera pregunta en caso de requerir a la opción de respuesta podemos insertarla haciendo clic en este ícono lado derecho de respuesta para seleccionar la opción correcta damos clic en la opción calificaciones y clave de respuesta ubicar esa parte inferior izquierda asignamos un puntuaje un puntaje que se encuentra en la parte derecha en este caso le vamos a dar un punto o pueden ser dos dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos y seleccionamos en el puntico la opción de respuesta correcta y automáticamente se resalta en color verde y aparece un chulito del mismo color al lado derecho en la opción que es ahora vamos a agregar comentarios a la respuesta se despliega esta ventana para agregar comentarios ingresamos los comentarios para las respuestas incorrectas también lo podemos hacer también podemos hacer que los estudiantes profundicen vinculando un enlace a una página o a un canal de youtube ahí donde está nuestro monstruico y finalmente le damos guardar para agregar este comentario de forma similar podemos ingresar los comentarios de las respuestas correctas podemos copiarlo de nuestro documento en Word lo pegamos y le damos guardar para cada pregunta aparecerán las opciones de respuesta resaltado en verde la respuesta correcta seleccionada los puntajes de la pregunta y los comentarios que ya escribimos verificada esa información le damos clic en listo muy bien entonces profes hasta ahí vamos a dejar el video este video va a estar compartido en la página en nuestro canal de youtube en sea metanovia para que ustedes lo puedan revisar completo ahora pues por cuestiones de tiempo dejamos solamente la construcción de una pregunta y esperamos pues les haya sido de utilidad y los motive a que construyan este tipo de cuestionarios que en este tiempo pues van a ser muy útiles porque los estudiantes van a poder acceder a él desde sus casas porque les va a brindar realimentación porque son autocalificables entonces ya nos van a entregar un resultado de la prueba de los estudiantes y adicional a eso nos permiten identificar aquellos elementos en los que es necesario hacer realimentación tanto al grupo como de manera individual entonces vamos a observar acá una biblioteca digital es una propuesta ¿cierto? que les estamos recomendando como estamos hablando de las tareas y del mejoramiento entonces les recomendamos nuevamente los contenidos para aprender relacionados con el pensamiento métrico de la biblioteca o de los recursos de Colombia Aprende las cápsulas educativas digitales acá en esta presentación que les vamos a compartir a todos tenemos ya los enlaces o los hipervínculos presentados de los diferentes objetivos de aprendizaje que nos muestra Colombia Aprende en el pensamiento métrico para el grado quinto tenemos acá que estos hipervínculos y yo hago clic sobre uno de ellos inmediatamente me lleva a la página ¿cierto? me lleva a la página donde están esos contenidos para aprender con sus diferentes recursos la guía del docente introducción a objetivos desarrollo resumen tarea y actividades imprimibles para cada uno de los objetivos de aprendizaje correspondientes al pensamiento métrico en la página de Colombia Aprende muy bien entonces esta es la biblioteca digital que hay en esta presentación y vamos a pasar entonces ahora si les parece bien a apreciaciones finales evaluación de la sesión y cierre recordemos entonces que bueno antes de eso profe recordarles que hasta esta semana tenemos las formaciones en el área de matemáticas ya hicimos se da evaluación se da acompañamiento formación en lenguaje formación en matemáticas y ahora nos tenemos para la próxima semana un encuentro programado ya no tenemos sesión de formación a las 8 ya no tendremos esas sesiones de formación a las 8 pero si tenemos entonces un encuentro para padres de familia donde están invitados todos los padres de familia de las 10 instituciones de la red de aprendizaje que va a ser el martes 11 de agosto a las 6 y 30 pm para que por favor divulguen esto con sus padres de familia cada tutor les estará compartiendo esta invitación al whatsapp y para que ustedes puedan enviarla a sus padres de familia a los padres de familia de sus niños y ellos puedan asistir en este encuentro va a estar acompañándonos Marta María Cárdenas Barco va a ser una invitada especial también los invitamos nuevamente a visitar nuestro canal de youtube se da metanovia donde tienen todos los recursos de sesiones de formación de cursos de matemáticas lenguaje y ahora pues el video de cómo construir cuestionarios autocalificables en google forums preguntas profes consideran ustedes que alcanzamos el objetivo fortalecer la planeación de tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y el seguimiento al aprendizaje a través de herramientas tecnológicas consideran ustedes quien se alcanzó este objetivo que trabajamos para llegar hacia él alguien que nos quiera contestar puede ser en el chat o abriendo el micrófono Juan me cuentas de pronto qué apreciaciones hay Aleja sí tenemos acá un aporte adicional de nuestro compañero tutor Julián acerca pues del formulario de google que acabas de mencionar con el que trabajamos ahorita y pues él nos dice que lo más importante de este formulario autocalificable es que nos ahorra tiempo en el sentido de que no tenemos que calificar uno por uno a nuestros estudiantes sino que el sistema automáticamente lo califica y lo realimenta sí lo único es tomar tiempo al inicio para diseñar una adecuada evaluación entonces en cuanto a los formularios profes pues tener en cuenta que si bien al principio al diseñarlo nos podemos tomar un poquito más de tiempo para que sea autocalificable nos va a ahorrar muchísimo tiempo más en la labor de calificación porque automáticamente nos va a valorar a todos los estudiantes y nos va a retroalimentar entonces es eso nos dice por acá Fernando que si se alcanzó lo que tiene un problema conmigo y no los escucho no sé qué pueda estar pasando no sé Aleja no sé si los demás si me escuchan bien o no el profesor te ayudas con el cierre Juan si no logro regresar gracias bueno el profesor Fernando nos dice que se alcanzó el objetivo alguien más nos dice que genial la información felicitaciones muchas gracias es la coordinadora de la sultana si alguien de pronto quiere abrir el micrófono y dar sus apreciaciones lo invitamos para que lo haga si me escuchas Aleja bueno Aleja como que en este momento se tiene problemas con el audio alguien más nos dice que muchas gracias es muy interesante y completa la formación Luis Miguel lo escuchamos Aleja no nos va a volver a escuchar ahorita porque como ella tuvo que activarlo el sonido para el video de YouTube en ese momento con ese cambio se le desactivó el sonido de ella ah bueno ya lo tengo ya la tengo nuevamente Aleja estamos pues acá compartiendo algunas impresiones que nos han dado los profes en el chat seguimos invitando por si alguien quiere hacerlo mediante el micrófono lo puede hacer Aleja en este momento estoy compartiendo en el chat el link del formulario de Google que nos lleva a la evaluación de la jornada entonces profes para que por favor en el chat den clic en el link que les acabo de subir y ahí pues pueden valorar la sesión del día de hoy recuerden que valoramos como STS de matemáticas que fue la sesión que tuvimos el día de hoy y recordemos que la próxima semana entonces como nos decía Aleja no tenemos jornadas de formación de 8 a 10 sino que estamos invitando a los padres de familia a un encuentro de escuela familiar bueno muy bien si alguien entonces quiere darnos también sus apreciaciones acerca de estas preguntas de cómo nos sentimos en el encuentro qué han aprendido cómo lo han aprendido si consideran que este tema ha aportado elementos importantes para nuestra práctica de aula o si quieren también darnos sugerencias acerca de cómo creen ustedes que podemos mejorar este proceso de formación pues seguimos escuchándolos y apreciando pues sus sus apreciaciones al respecto en el chat bueno muy bien gracias Juan muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos con nosotros Luis Miguel también nos comparte el enlace de nuestro canal de YouTube en el chat recuerden profes que en este canal de YouTube la sede a Metanoía Manizales ustedes encuentran diferentes cosas y están los cuentos de cuarentena están las grabaciones de todas estas sesiones de formación y encuentran también videos sobre didáctica de lenguaje didáctica de las matemáticas didáctica de primera infancia y experiencias de algunos compañeros docentes que hacen parte de esta red de aprendizaje listo Aleja muy bien Juan sí es importante porfa que tengamos una o dos participaciones de los docentes frente al alcance del objetivo de aprendizaje que hagamos esa valoración que miremos si lo alcanzamos si nos acercamos a este para que miremos qué tan efectiva o qué comentarios tenemos en la ejecución de la edición recordemos que esta es una realimentación muy importante porque esta semana continuamos con el proceso de formación con otros grados entonces los comentarios que ustedes nos hagan siempre nos van a servir para mejorar para replantear o para mejorar el proceso muchas gracias profes los escuchamos bueno si alguien quiere abrir el micrófono y dar su apreciación lo escuchamos alguien más en el chat Aleja nos dice que gracias por esta información nuevamente les coloqué el link para hacer el proceso de evaluación en el formulario de Google profes para nosotros es muy importante contar con esas evaluaciones entonces por favor no dejen de hacerlo listo Aleja yo creo que ya con eso entonces podemos terminar alguien ah bueno el profesor Alexander nos dice excelente la formación tomando un buen tema esencial que para los estudiantes y docentes en ocasiones ha sido complicado además buscando una planeación desde la integración de las áreas gracias muchas gracias profe Alexander muy amable Mario Eugenia nos dice felicitaciones excelente trabajo y yo creo que ya con eso podemos ir cerrando Aleja listo Juan perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los asistentes a todos los docentes a los compañeros tutores y damos entonces por terminada la sesión listo Aleja de pronto antes de que todos se desconecten nos invitamos a abrir cámara para que nos despidamos y tomemos una fotico acá final eso muy bien entonces ya tenemos acá varios profes en pantalla eso que bien profes muchísimas gracias vamos a tomar entonces la foto esperen un momentico por favor no vayan a desconectarse ni a cerrar cámaras aún eso listo muy bien todos sonriendo muy bien bienvenidos a todos muchas gracias profes listo muchas gracias muchas gracias profes que estén bien gracias muchas gracias feliz día hasta luego de igual manera feliz día gracias chao tan chau es chau chau chau